Escúchame bien, yo quiero verte de una niña Y esa niña no es cualquiera Esa niña es mi princesa, mi alma, mi vida entera Yo quiero verte feliz, y esa carita me encanta Me tiene enamorado, baby, desde que te vi Yo quiero que tú me entiendas, cuando yo a ti te lo digo Contigo, lady, siempre yo estaré Y de tu mano yo caminaré Te vas creciendo mi niña, te vas haciendo mujer Y algún día yo te veré Y sabes que yo pensaré Que tú para mí sigues siendo Mi niña, mi princesa y mi querer Cuando te tengo yo aquí a mi lado Yo no sé lo que yo tengo que hacer Mi niña querida, luz de mi vida En tus ojos perdidos del día Mi sonrisa y mi canción preferida Yo quiero verte feliz, y esa carita me encanta Me tiene enamorado, baby, desde que te vi Yo quiero que tú me entiendas, cuando yo a ti te lo digo Yo contigo, lady, siempre yo estaré Y de tu mano yo caminaré En tus ojos mi mundo entero Cada abrazo tuyo en mi cañuelo Estar a tu lado, pase lo que pase En el cielo, brilla la estrella Pero ninguna como ella Con tu sonrisa, niña tan bella Mi niña querida, luz de mi vida En tus ojos perdidos del día Tu sonrisa es mi canción preferida Yo quiero verte feliz, y esa carita me encanta Me tiene enamorado, baby, desde que te vi Yo quiero que tú me entiendas, cuando yo a ti te lo digo Contigo, lady, siempre yo estaré Y de tu mano yo caminaré Matejda Quanta, pero la contenta... Mata, pues, es un saludo Tiene un saludo Que la etiqueta, la noche yo Quanta, pues... Quanta... Perseνοa... Malete...